¿Qué es la dirección médica de la Fundación Valle de Lili? El Congreso Internacional de Cardiología. Para nosotros, como institución educativa, es de suma importancia transmitir a los profesionales de la salud los conocimientos que desde nuestros profesionales, profesionales del ámbito nacional y el ámbito internacional pueden transmitirnos a todos nosotros. Esta es una oportunidad más que brinda el servicio de cardiología de la Fundación Valle de Lili Hospital Universitario en el proceso de formación de los profesionales de la salud. De esta manera, les damos la más cordial bienvenida y la apertura a este evento. Muchísimas gracias por su participación. Un saludo muy especial para todos. Para la Fundación Valle de Lili Hospital Universitario y su alianza profunda por la vida con la Universidad de Icesi, es un privilegio poder extender a toda la comunidad académica una cordial invitación para asistir a la decimosexta versión de nuestro ya conocido Congreso Cardiolim. Se trata de uno de los más importantes eventos académicos institucionales y un referente nacional e internacional en el ámbito de la cardiología. En esta ocasión, y como ya es costumbre, tendremos conferencistas nacionales e internacionales de talla mundial. Para nosotros, compartir la experiencia y el conocimiento de vanguardia en un área tan especializada de impacto académico resulta una excelente oportunidad en nuestra misión de formación profesional. Nuestro permanente empeño en educar al más alto nivel requiere iniciativas que, como Cardiolili, aporta de manera relevante al crecimiento formativo, personal y disciplinar de estudiantes a todo nivel. Los invito de nuevo a ser parte de nuestra nueva versión de Cardiolili, la cual promete ser, como en otras ocasiones, de altísimo valor académico y de gran impacto global. Saludos a todos y sean bienvenidos a la decimosexta versión de Cardiolili. Cardiolili, la cual promete ser, como en otras ocasiones, de altísimo valor académico y de gran impacto global. El mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia y salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de cuatro décadas, los hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en cuatro pilares. La excelencia y la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación, en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantean día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia, nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores. La telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma, estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana, hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili, excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Fundación Valle del Lili, excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Hey, paciente adulto o joven, con dolor torácico progresivo. Cuéntame, ¿desde qué horas inicia el dolor? Desde las 7 y media de la mañana. ¿Ese dolor se te irradia al brazo, cuello, espalda? Esto portilla a la estanta. Muéstrame en qué parte sitio te duele el pecho. Un infarto del corazón ocurre cuando una arteria del corazón se obstruye, usualmente como consecuencia de un coágulo, de un trombo, y esto produce que deje de llegar sangre a un pedazo del corazón. Doctora Crono, paciente Fabián López, de 30 años, sin ningún antecedente, que consulta que a las 7 y 30 de la mañana inicia con dolor recordial, cambios en el electro. Vamos para la sala de reanimación. Bueno, señor. Un IAM con elevación del ST. Paciente masculino con un IAM con elevación del ST. El síntoma más frecuente es dolor en el pecho. Tiene una manifestación de sensación de opresión. Usualmente es en el centro del tórax y con frecuencia el dolor se irradia a la mandíbula, al brazo o a la espalda. El paciente tiene un infarto con elevación del ST de cara inferior. Activemos el código infarto, jefe, por favor. Ya mismo, doctora. Buenas tardes, código de infarto. Tenemos un código de infarto en reanimación adulto. Ya lo activo. Buenos días. Doctor, activación código de infarto. Entendido, ya voy para allá. Doctora, código de infarto activa. Gracias, jefe. El monitor, por favor, de traslado y tengamos al paciente listo para hemodinamia. Aquí se ha desarrollado el código infarto, que básicamente consiste en una respuesta supremamente rápida de todo el equipo de salud implicado en el tratamiento de este tipo de pacientes para lograr una intervención en las arterias del corazón lo más rápido posible. Hola, vengo de cardiología. ¿Él es el paciente con infarto con elevación del ST? Miguel, el monitor de transporte, por favor. Estamos listos para llevarlo. Correcto, la sala de hemodinamia está lista. Vamos, por favor. Lo más importante es acudir prontamente a una institución de salud que tenga capacidad para hacer arteriografía coronaria y subsecuente angioplastia más implante de STEN en las arterias del corazón. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Vengo con el paciente que le comenté en urgencias, don Pedro. Dos horas de dolor torácico típico, un electrocardiograma con elevación del ST en la pared inferior. Ya vimos carga antisquémica, lo tenemos con vasodilatador y manejo analgésico y estamos listos para el cateterismo. Pedro, bienvenido a la Fundación Valle del Ile, el servicio de cateterismo. La idea es limpiarte la arteria que te causó el infarto. Como es un procedimiento delicado, invasivo, necesito que tu familiar inicialmente lea el consentimiento, donde se explican todas las posibilidades de éxito o de fracaso. Esperamos que nos vaya bien. En la Fundación Valle del Ile estamos dispuestos a brindarles una atención oportuna con los más altos estándares de calidad en caso de infarto agudo del miocardio. Recuerde, el tiempo es crucial, el tiempo es vida. Estamos orgullosos de iniciar el programa de MitraClip. El MitraClip es un tratamiento alternativo a la cirugía del cierre defectuoso de válvula mitral. Es un procedimiento totalmente percutáneo, o sea, no se necesita abrir al paciente, simplemente por punción. La técnica consiste en introducir a través de una vena de la pierna un pequeño clip metálico que llega hasta el corazón. Se pinzan los dos velos mitrales y se reduce así su cierre defectuoso. Este procedimiento se practica cuando el equipo multidisciplinario decide que la cirugía cardíaca no es una opción para el paciente. Esto va a redundar en beneficio para muchos pacientes que tienen falla cardíaca, pacientes que tienen insuficiencia mitral severa, que no se pueden operar o que no se pueden trasplantar, con repercusiones importantes tanto en la calidad de vida como disminución del número de hospitalizaciones y también disminución de la mortalidad. ¡Suscríbete al canal! Soy Sebastián Desde que he estado en el vientre de mi madre, oigo latir su corazón. Ella tiene el mejor corazón del mundo. Pero mi corazón no era tan fuerte, en algún momento falló. Finalmente llegó el día. Mamá estaba muy nerviosa y yo tenía miedo. Así que le pedí que me dejara abrazarla para escuchar su corazón. Y le dije lo que siempre me decía. Todo va a tardar. Gracias a ellos mi corazón late más fuerte que nunca, como el de mi mami. Cuidar el corazón de los niños es una tarea que se debe hacer en grande. ¡Suscríbete al canal! 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 En la Fundación Valle del Lili, el Grupo de Cirugía Cardiovascular Pediátrica, el Grupo de Cardiología Pediátrica y la UCI Cardiovascular Pediátrica, trabajamos de la mano con el Grupo de Cuidados Paliativos y consideramos que esta es una especialidad que siempre debe acompañar a nuestros pacientes. Vamos a iniciar la jornada de hoy con la doctora Karen Molina Gómez, ella es médica de la Universidad del Valle, pediatra de la Universidad de Icesi, con un máster en cuidados paliativos de la Universidad de La Rioja en España, un entrenamiento en duelo y cuidados de fin de vida en la Universidad de California y actualmente está cursando un entrenamiento en cuidado paliativo con la Universidad de Harvard. Ella es la líder del programa de cuidados paliativos pediátricos de la Fundación y va a exponernos su charla, Cuidando Corazones Más Allá del Diagnóstico, Una Visión desde el Cuidado Paliativo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla del simposio de pediatría, de cardiopediatría, vamos a hablar sobre Cuidando Corazones Más Allá del Diagnóstico, La Visión desde el Cuidado Paliativo Pediátrico. Un cordial saludo, soy la doctora Karen Molina Gómez, pediatra con entrenamiento en cuidado paliativo pediátrico y duelo, líder del programa Cuidando de Ti, que es nuestro programa de cuidado paliativo pediátrico de la Fundación Valle de Lili. Y al día de hoy vamos a hablar sobre cómo es ese manejo integral que hacemos desde la visión de cuidado paliativo pediátrico en nuestros niños que tienen diagnósticos de cardiopatías congénitas o de alteraciones en el corazón a causa de otros síndromes. Lo primero que debo decirles es que la palabra paliativo deriva de palio, que significa manto o cubierto, y hace alusión a ese acto de aliviar los síntomas o el sufrimiento, como si fuéramos un manto, como si fuéramos una cobija que sostiene a la familia y al paciente durante toda la trayectoria de la enfermedad del niño. El cuidado paliativo pediátrico también se centra en la prevención y el alivio del sufrimiento y el manejo del sufrimiento cuando existe. Y recordemos que la prevención y el alivio del sufrimiento no solo es a nivel físico. A veces pensamos que el sufrimiento es solamente por síntomas agudos o solamente por el dolor, por ejemplo. Ese sufrimiento se puede extender a otras esferas del ser humano, como a nivel emocional, o a nivel social, o incluso a nivel espiritual. Y el cuidado paliativo aborda todas estas, no solo a nivel físico. Para nosotros es importante desde el cuidado paliativo pediátrico buscar mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que afrontan una enfermedad que amenaza la vida del niño o niña a través de esa prevención, identificación y el manejo del sufrimiento durante toda la trayectoria de la enfermedad. El objetivo principal entonces es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores. Y a veces pensamos que este apoyo a mejorar la calidad de vida es solamente a nivel ambulatorio. Nosotros estamos idealmente en todos los procesos y transiciones que puede vivir el paciente y su familia. Es decir, en el contexto ambulatorio, puede ser que en el contexto domiciliario, para quienes prestan ese servicio. En el contexto hospitalario, con una estancia en piso o una estancia en urgencias, o en la UCI cardiovascular, por ejemplo. Cuando un niño padece una enfermedad que amenaza la vida, como tener un diagnóstico de una cardiopatía congénita, es frecuente el sufrimiento. Y por eso es deber de todos, no solo desde el cuidado paliativo pediátrico, sino de todos, poder ayudar a aliviar ese sufrimiento. Para la población pediátrica a nivel mundial, se estima que cada año hasta 21 millones de niños necesitan de cuidado paliativo pediátrico. Desafortunadamente, no todos reciben esta atención, porque aún nos falta fortalecer mucho la implementación de equipos de cuidado paliativo pediátrico, es decir, especializado. Pero es importante saber que todos deberíamos estar con entrenamiento básico en cuidado paliativo. Uno de los mitos es que solamente el cuidado paliativo es para los niños oncológicos, y resulta que a nivel mundial también se estima que el porcentaje más frecuente de atención en niños con necesidades paliativas es en los niños no oncológicos, es decir, los niños que tienen enfermedades crónicas o que amenazan la vida del niño, donde se incluye los pacientes cardiópatas. La Academia Americana de Pediatría considera que el cuidado paliativo pediátrico es un elemento esencial del cuidado médico de pacientes con condiciones amenazantes o limitantes de la vida, y es urgente una formación básica en el cuidado paliativo para todo el personal de salud. Todo aquel que tiene de alguna forma que ver con la atención de pacientes cardiópatas debe tener una formación básica de cuidado paliativo. Pero también es importante saber que cuando ya hablamos de un cuidado paliativo pediátrico especializado, debe ser brindado por profesionales entrenados específicamente para este grupo etario. Miremos quiénes conforman un equipo de cuidado paliativo pediátrico, y aquí les presento parte del equipo de Fundación Valle de Lili. Un equipo de cuidado paliativo pediátrico especializado, en nuestro caso está conformado por una pediatra con entrenamiento en cuidado paliativo pediátrico, por nuestras psicólogas, algunas con entrenamiento en psico-oncología, nuestra enfermera de cuidado paliativo pediátrico, nuestra trabajadora social, nuestros guías espirituales, y en nuestro caso también tenemos asistente de investigación, porque para nosotros es importante contarle al mundo también lo que hacemos, una auxiliar administrativa y tenemos entrenamiento con algunos nutricionistas y algunas personas de rehabilitación física o ocupacional para guiar esos procesos de rehabilitación, de terapia respiratoria y de salud mental también. Entonces, observen que es un equipo multidisciplinario o interdisciplinario, yo prefiero decir que es un equipo transdisciplinario. ¿Por qué transdisciplinario? Porque abarcamos todos los escenarios de pediatría, no solo las pacientes con cardiopatías congénicas. Y somos un equipo conformado, como pueden ver, por diferentes especialidades, todos con un rol específico que buscan apoyar a los pacientes, sostener a las familias y los acompañan durante todo el proceso para aportar en esa búsqueda de calidad de vida. Calidad de vida, pero también calidad en el final de la vida. Vamos a verlo después. ¿Cuál es el rol del equipo de cuidado paliativo pediátrico? Uno es apoyar al equipo médico en las tomas de decisiones éticas. Cuando estamos con pacientes que tienen diagnósticos tan complejos como las cardiopatías congénitas complejas, puede haber una dificultad en estos procesos de toma de decisiones o entre el mismo equipo, ¿cierto? O incluso entre equipo y familia, porque también hacemos procesos de toma de decisiones en conjunto con la familia. Entonces, ahí está el equipo de cuidado paliativo para apoyar este proceso de mirar estas decisiones enfocadas al mejor interés del paciente. También nos encargamos de establecer con el equipo médico y la familia las metas de cuidado del paciente. Favorecemos los procesos de comprensión de los diagnósticos y los procesos de enfermedad. Y esto es muy importante en los pacientes cardiópatas, porque a veces pasa que nuestras familias se abruman mucho con estos diagnósticos. Hay cardiopatías tan complejas que a veces a nosotros, incluso a los médicos, nos cuesta un poquito imaginarnos el corazón y toda esa anatomía diferente. Ahora imagínense a unos papitos que no han tenido un entrenamiento médico. Es aún más difícil. Entonces, ahí estamos nosotros también para favorecer esos procesos de comprensión de lo que está pasando en los diagnósticos y de lo que va pasando en la enfermedad. Apoyamos la búsqueda de calidad de vida durante la estancia hospitalaria y también ambulatoriamente. Apoyamos en la atención del sufrimiento físico, emocional, social, espiritual. Apoyamos la educación a la familia en las metas de cuidado. Trabajamos también un plan de seguimiento ambulatorio o domiciliario. Y definitivamente estamos en los procesos de atención del final de la vida y de duelo. Porque nuestra intervención no solo llega hasta cuando al paciente se le da salida o hasta cuando el paciente fallece también después de esto, con el seguimiento de padres en duelo. ¿Cuándo mi hijo puede ser atendido por un equipo de cuidado para el río pediátrico? Esto es también un mito. A veces pensábamos, y era como se veía antes, el cuidado paliativo pediátrico, que pensábamos que llegábamos solamente al final de la vida. Resulta que esto ya cambió. Y lo ideal es ver a los niños, si es posible, desde el diagnóstico. Podemos estar entonces en una descompensación física aguda, cuando apenas llegan con esta incertidumbre de no saber qué pasa, ¿cierto? De que llegan muy sintomáticos y apenas se les va a hacer este diagnóstico. También puede ser que estemos en los procesos de una adaptación a una nueva vida, en los procesos de recuperación. Pero que hemos tenido estos diagnósticos tan complejos y que entonces toca adaptar toda la vida a este nuevo diagnóstico, ahí también estamos apoyando en la adaptación a una nueva vida. Pero en los procesos también de descompensación aguda, cuando la recuperación es incierta, cuando hay que hacer toma de decisiones importantes con el equipo médico, definitivamente en los procesos de deterioro lento o precipitado, en los finales de vida, pero también en algunos casos en los procesos de revisión completa, especialmente cuando quedan secuelas posterior a todos los procedimientos o posterior a esta primera fase aguda de los diagnósticos. Debemos recordar que los niños no son pequeños adultos. ¿Y por qué los niños son diferentes? Porque tienen variadas condiciones de salud. Tenemos condiciones perinatales, tenemos condiciones a nivel neonatal, otro de los niños más grandes. Es diferente también en los adolescentes. Hay diferentes etapas de desarrollo que llevan cambios constantes y que estos mismos cambios también traen sus propios retos. Tienen los niños necesidades de comunicaciones diferentes. No es lo mismo hablar con un niño escolar en la etapa escolar a que uno con un adolescente o un adulto. Son diferentes. Cada etapa tiene también sus retos en los procesos de comunicación. Por lo general, los pronósticos de la mayoría de patologías tienen una expectativa de vida incierta. Depende mucho del diagnóstico, depende mucho del síndrome en el contexto en el que estamos, de cómo vaya el niño en su proceso de enfermedad, pero por lo general son expectativas de vida incierta. Ya sabemos que no requieren una condición médica de terminalidad para que ellos puedan ser atendidos por un equipo de cuidado paliativo y definitivamente hay una complejidad en la toma de decisiones por los casos que también tenemos tan complejos y porque además hay procesos legales diferentes que protegen a los niños. Observemos qué población puede ser atendida por cuidado paliativo pediátrico. Esta clasificación es una clasificación que se llama la clasificación de la ACT de cuidado paliativo y nos habla sobre seis grupos importantes donde acorde a la trayectoria de la enfermedad nosotros podemos así enfocar nuestras propuestas de cuidado. En el grupo uno están pacientes con condiciones con condiciones con posibilidad de cura más alto riesgo de falla. Es decir, pacientes que se pueden curar pero que pueden fallar ese tratamiento. Por ejemplo, el cáncer infantil. En el grupo dos, aquí también en el grupo uno incluimos algunas cardiopatías. Cardiopatías que pueden tener fácil o digamos con sus retos obviamente pero que pueden tener solución. Por ejemplo, una comunicación de ventricular, ¿cierto? En el grupo dos, pacientes con condiciones crónicas sin curación pero que con el manejo pueden tener intervalos estables. Aquí también podemos tener otros pacientes con cardiopatías congénicas. En el grupo tres, que es este de acá abajo, tenemos condiciones progresivas sin tratamiento curativo. Aquí incluimos pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Hunter, con mucopolisacaridosis, pacientes con distrofia musculares que van progresando cada vez de manera paulatina hasta su final de vida. En el grupo cuatro, tenemos condiciones no progresivas sin tratamiento curativo y especialmente este grupo hace alusión a pacientes que han tenido noxas perinatales o en la etapa neonatal y que conllevan una parálisis cerebral crónica que por lo general estos niños tienen una condición crónica estática durante todo el proceso de su vida. En el grupo cinco se incluyen los neonatos con muy alto riesgo, con enfermedades crónicas o con síndromes genéticos y en el grupo seis, todo lo que es atención de duelo perinatal. Esto a nosotros nos permite como poder ubicarnos y especialmente ubicar la trayectoria hacia donde van los pacientes acorde al diagnóstico. Entonces, ¿a quién se incluye en el programa de cuidado paliativo pediátrico? Pacientes con enfermedades oncológicas pero también pacientes con enfermedades crónicas no oncológicas como los cardiópatas y también pacientes críticos o estables que tengan necesidades paliátricas. Es importante dentro de los conceptos de cuidado paliativo pediátrico tener muy claro este concepto que se llama el punto de inflexión que más que un punto es un intervalo o es un momento donde se da un cambio de la tendencia en la trayectoria de la enfermedad del niño que está dado por un deterioro clínico severo cuando ya decimos que está en esa fase de irreversibilidad o cuando hay una disminución de los intervalos libres de síntomas o un aumento de los ingresos o una ausencia de respuesta a tratamientos o recaridad repetida de su proceso basal. Cuando pasa eso y pasa que el paciente cruza este punto de inflexión entonces empezamos una fase de terminalidad o irreversibilidad que no tiene marcha atrás que varía dependiendo del pronóstico de la expectativa ¿cierto? de la patología es decir en tiempo esto es variable pero que finalmente va a terminar en agonía y en el fallecimiento del paciente y aquí cuando pasa en este punto de inflexión es cuando nosotros también tenemos que replantearnos en nuestras metas de cuidado hasta qué punto llegar ¿sí? ¿para qué? para poder tomar decisiones que vayan hacia el confort que vayan hacia el alivio del sufrimiento y no caer en los extremos terapéuticos que son la distanacia que es el encarnizamiento terapéutico el hacer y el hacer y el tratar de curar cuando sabemos que hay algo ya incurable o irnos al otro extremo que es la mistanacia que es definitivamente no hacer nada ni siquiera manejo de odio ¿sí? entonces hay que tratar en estos procesos de toma de decisiones evitar ¿para qué se hacen estos procesos de toma de decisiones conscientes debatiendo en equipo para evitar caer en estos extremos terapéuticos y cuando ya estamos en esta fase exclusivamente paliativa o de terminalidad es cuando más tenemos que preguntarnos hasta qué punto llego con mi paciente ¿cierto? realmente lo que le estoy haciendo le va a cambiar el pronóstico lo va a curar entonces ahí es cuando tenemos que también entrar en una reflexión mucho más consciente para apoyar el confort otros de los criterios que nosotros manejamos aparte del cruce de punto de inflexión es la tensión en el final de la vida o cuando hay conflictos con el uso de la nutrición o hidratación en pacientes que tienen deterioro cognitivo enfermedad grado en fase terminal cuando hay un diagnóstico de nuevo de una enfermedad amenazante o limitante de la vida cuando hay necesidad de anticipación de cuidados ¿sí? es decir la anticipación de cuidados es esas metas que nosotros nos ponemos como equipo de saber qué hacer en caso de que presente el paciente deterioro ¿será que lo vamos a reanimar? ¿será que lo vamos a intubar? ¿será que le vamos a poner uno, dos o tres sinotrópicos ¿cierto? entonces algunos pacientes que por su condición neurológica tan severa tienen necesidad de anticipación de cuidados o como les estaba comentando cuando ya entran en esa fase paliativa exclusiva o de terminalidad también estamos en el apoyo en los procesos de toma de decisiones de manera interdisciplinaria para el análisis de los casos desde el punto de vista ético y de su cuidado las dificultades con el manejo del dolor u otros síntomas tres o más hospitalizaciones en seis meses el apoyo en la coordinación compleja de los cuidados de salud o necesidades domiciliarias y hospitalizaciones prolongadas con todo esto es importante pensarnos los objetivos de cuidado acorde a la trayectoria o acorde al punto de la trayectoria de la enfermedad en la que estemos cuando estamos con esta meta de cuidar de prolongar la vida de que hay un buen pronóstico hablamos de vivir todo lo que sea posible pero como para nosotros también es importante la calidad de vida hablamos de vivir todo lo que sea posible y también como sea posible pero cuando nuestra prioridad es priorizar el confort cuando están en esta fase paliativa en la que ya no hay marcha atrás entonces hablamos de vivir también como sea posible en el ojo les voy a mostrar un estudio que es reciente sobre padres de familia de niños que tenían enfermedad cardíaca avanzada ellos les hicieron una encuesta 50 padres escogieron a varios y los filtraron finalmente en el estudio quedan 50 y les hicieron algunas preguntas sobre su calidad de vida especialmente en el final de la vida hubo una media de respuesta entre el final de la vida y de respuesta de la encuesta de 2.7 años después de la muerte de su hijo una media de muerte de los pacientes de 6 meses que fluctuaba entre 3 días de nacido a 20 años de edad ellos incluyeron el niño que más tenía 20.4 años evidenciaron que al final de la vida 86% de los pacientes murieron intubados y 46% recibían tratamiento mecánico con soporte circulatorio 78% murió sin realizar maniobras avanzadas de reanimación es decir que de todos estos papitos encuestados sus niños el 78% habían logrado llevar a este proceso de anticipación de cuidados cierto y 16% requirió soporte vital avanzado preguntaron sobre cuando fue el momento en el que ellos se dieron cuenta que su niño ya no iba a sobrevivir y los padres se dieron cuenta de que su hijo no tenía posibilidades realistas de sobrevivir con una mediana de dos días antes de la muerte antes de eso pues ellos todavía tenían toda esta esperanza guiada hacia un manejo curativo independientemente de lo que fuera digamos acorde al concepto médico pero ellos entraron en esta conciencia apenas dos días antes esa fue la mediana pero no la media sino la mediana hubo una percepción de alto sufrimiento en su hijo en el 47% y los síntomas que más aportaron a ese sufrimiento fue en los menores de dos años el distrés respiratorio y las dificultades en la alimentación y en los mayores de dos años la fatiga y la dificultad para dormir 71% de los padres consideraron que la calidad de vida de su hijo en el último mes de vida fue pobre o regular esto es la percepción de los padres posterior a la muerte pero nos deja dilucidar que un alto porcentaje de los pacientes estaban bajo sufrimiento en el final de su vida los pacientes carpeópatas que ellos atendieron por eso es muy importante que podamos hacer manejos interdisciplinarios para disminuir ese porcentaje de sufrimiento este es uno de los artículos más recientes que ha salido sobre la importancia del cuidado paliativo en niños que tienen enfermedades cardíacas salió este año en el febrero del 2023 y nos habla algunos datos de que la incidencia general de cardiopatías congénitas está alrededor a nivel mundial de 6 a 8 10 por mil nacidos vivos aproximadamente un millón de niños que viven con cardiopatías congénitas en Estados Unidos de estos 300 mil con cardiopatía congénita crítica y ellos lo consideran aquellos que requieren cirugía o cateterismo en el primer año de vida y de estos con una mortalidad a los 5 años aproximada del 25% datos de Estados Unidos 14 mil niños hospitalizados anualmente con insuficiencia cardíaca y de estos 7% mueren durante su hospitalización y esto es una mortalidad 20 meses mayor comparado con los niños que no tienen insuficiencia cardíaca y el doble de la comparada con los adultos que sí tienen insuficiencia que consideran en este artículo como enfermedad cardíaca avanzada anatomía del solo ventrículo pacientes con estenosis de las venas pulmonares hipertensión pulmonar o cualquier paciente con cardiopatía congénita que tenga una hospitalización más de 30 días una intubación orotraqueal de más de 14 días más de 3 admisiones en el último año o requerimiento de trasplante evidenciar en uno de los estudios reportados que hubo una tasa de mortalidad del 18% durante un año de seguimiento en pacientes con enfermedad cardíaca avanzada algo importante es diferenciar qué es el cuidado paliativo pediátrico primario y qué es el cuidado paliativo pediátrico especializado el cuidado paliativo básico o primario lo podemos hacer personas que estén con un entrenamiento básico por ejemplo cardiólogos nefrólogos ¿cierto? auxiliares de enfermería enfermeras que pueden apoyar en el sostén de ese paciente y su familia ¿listo? apoyan desde el cuidado paliativo pediátrico primario el manejo de los síntomas la toma de decisiones la comprensión de los diagnósticos y el pronóstico pueden participar en el cuidado avanzado en el mejoramiento de la calidad de vida y el cuidado paliativo ya especializado por el equipo que aborda estos temas usualmente puede hacer lo mismo que el cuidado primario pero ya llevado a un nivel más complejo es decir los pacientes que tienen síntomas refractarios distrés no solo físicos sino a nivel psicosocial y espiritual la resolución de conflictos o los procesos de toma de decisiones con la familia los procesos de decisiones complejas en el equipo médico las transiciones al final de la vida las transiciones hacia el hospicio o los cuidados domiciliarios y el soporte de duelo el cuidado paliativo incluye todo esto pero observen que no es necesario solamente tener un equipo de cuidado paliativo pediátrico para hacer esto todos desde nuestro rol con un entrenamiento básico podemos también ser gestores de la realización de cuidado paliativo para nuestros pacientes aquí dentro del cuidado paliativo pediátrico entonces incluimos la discusión de un diagnóstico o la discusión de los pronósticos las preferencias en la comunicación el cuidado psicosocial el cuidado o el screening también mental no solo para el paciente y la familia el plan de cuidado avanzado con el paciente el manejo sintomático no solo físico sino en el psicológico emocional espiritual la coordinación de los procesos de comunicación entre equipo y familia o entre el mismo equipo el final de la vida y todo lo que implica cuidar el final de la vida con calidad el soporte en las decisiones médicas el dilucidar de manera clara las metas de cuidado con anticipación de cuidados o adecuación del esfuerzo terapéutico por ejemplo y esto no solamente es cuando hay un nuevo diagnóstico puede ser en cualquier momento de la trayectoria del paciente cuando hay un plan por ejemplo de cirugía o de que va a ser llevado a capeterismo o de que va a ser llevado a trasplante cuando hay hospitalizaciones prolongadas cuando hay estresores específicos a nivel socio familiar cuando el paciente está falleciendo en los procesos crónicos que implican también cuidado intrahospitalario crónico cierto por ejemplo en los que van a ser llevados a Fontana o pacientes en el post trasplante o en los cuidados de transición adultos entre otros algunas barreras en cuidado paliativo pediátrico para la atención de cuidado paliativo pediátrico que menciona el artículo son varias pero les traje las más relevantes aún el cuidado paliativo tiene muchos mitos cierto y eso no no excluye también a por ejemplo en este caso los cardiólogos y es que nosotros también tenemos que empezar a tratar de romper esos mitos porque el cuidado paliativo pediátrico no es igual a final de vida entonces reportan en una encuesta que hicieron 45% de los cardiólogos piensan que remitir a los servicios de cuidados paliativos demasiado pronto sovocará la esperanza de los padres o finiquitará la esperanza de los padres de continuar el manejo activo 56% piensan que los padres van a pensar que están renunciando a su hijo 60% piensan o creen que las consultas de cuidado paliativo pediátrico son demasiado tardes entonces aquí hay como una controversia entre unas respuestas y otras y aunque algunos piensan o tienen estos senores de que al llegar cuidado paliativo pediátrico va a generar este pensamiento que me he rendido otros piensan que es importante que llegue de manera temprana con esto voy a que lo más relevante es que entre todos podamos romper estas barreras y estos mitos que hay también desde los trabajadores de salud respecto al cuidado paliativo porque quiero recordarles que el cuidado paliativo no es igual a final de vida y no es igual a acabar la esperanza ¿sí? de hecho la esperanza es un sentimiento muy válido durante todo el proceso de la enfermedad lo que pasa es que dependiendo de la trayectoria de la enfermedad la esperanza se va transformando y debe ser una esperanza aterrizada a los objetivos de cuidado y a las metas que tenemos en conjunto con el equipo entonces ¿qué es importante? que un equipo de cuidado paliativo pediátrico pueda estar presente desde el diagnóstico de la enfermedad cardíaca especialmente estas enfermedades que son tan complejas ¿sí? como los pacientes que tienen fisiología de directrículo único por ejemplo que podamos estar cuando van a haber intervenciones especialmente aquellas intervenciones que son grandes como la colocación de un ECMO por ejemplo o la llevada a un proceso de trasplante o cuando hay efectos adversos en los manejos y el paciente por ejemplo requiere diálisis ¿sí? o cuando vamos a un egreso y nosotros sabemos que ya es una enfermedad crónica y que requiere el paciente un empoderamiento del paciente o su familia un empoderamiento tal en su manejo para que no desista de este manejo y no regrese con síntomas agudos secundarios a que no se tomen los medicamentos o cuando hay síntomas muy complejos hospitalizaciones prolongadas o cuando hay necesidades a nivel psicosocial y espiritual les comparto estos dos artículos también que son recientes que hablan sobre la importancia de involucrar el cuidado paliativo pediátrico en las enfermedades congénitas cardíacas cuando podemos integrarlos de manera temprana los cuidados paliativos en los pacientes con cardiopatías en la consejería perinatal algunos pacientes que tienen diagnósticos de cardiopatías ya vienen con el diagnóstico antenatal y ahí es importante que podamos nosotros estar para hacer esa transición en la toma de decisiones a nivel perinatal también pero en caso de que el niño vaya a nacer también hacer ese empalme con los procesos neonatales pacientes con patologías muy complejas familias que se enfrentan a múltiples procedimientos estancias hospitalarias prolongadas gran temor o incertidumbre cuando hay barrieras sociales grandes como cambio de ciudad bajo recursos económicos una dinámica familiar alterada o en los procesos de toma de decisiones complejas por qué integrarlos definitivamente porque la población de pacientes cardiópatas está en aumento esto se debe también porque hemos mejorado mucho a nivel tecnológico en la detección prenatal y en la atención neonatal también y estos artículos también reportan una prevalencia similar a la del otro artículo aproximadamente 9 sobre mil nacidos virus definitivamente con el avance tecnológico aunque aún hay un porcentaje importante en mortalidad a causa de las cardiopatías congénitas pues si ha descendido con el paso del tiempo porque podemos hacer diagnósticos más tempranos avances han habido grandes avances quirúrgicos ya hay muy bien desarrollados procedimientos intervencionistas está el soporte vital de alta tecnología y el trasplante cardíaco los niños con diagnóstico limitante de la vida en estos artículos entre el 2000 y 2010 reportaron que eran 3.8 enfermedades en el sistema porcentaje que comprometía el sistema cardiovascular y actualmente se espera que en el mejor de los casos el 70% de los recién nacidos con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico llegue a la edad adulta y reportan en Inglaterra de los cuales estos artículos mencionan se estiman 1700 niños con ventrículo único y se prevé un aumento significativo en los próximos años que es importante recordar que el paliativo no es sinónimo de al final de vida por eso es importante que el equipo de cuidado paliativo si existe en las instituciones pueda llegar desde el diagnóstico para apoyar todos estos procesos volvamos entonces a definir con toda esta evidencia quienes se benefician entonces pacientes que tienen diagnóstico antenatal de cardiopatías congénitas y en este sentido es importante favorecer y fortalecer los procesos de consejería perinatal no solamente con el equipo de genética y el equipo de ginecología sino también con un equipo de cuidado paliativo que ayude a sostener a esa familia independientemente de las decisiones que se vayan tomando también puede aportar en esos procesos de toma de decisiones sobre todo para favorecer en la familia la comprensión de lo que está pasando niños con enfermedades congénitas graves donde se incluyen las cardiopatías congénitas defectos que no son susceptibles de intervención o que son susceptibles de intervenciones paliativas por ejemplo o que son susceptibles de intervenciones grandes fracaso en el tratamiento en los procesos de final de vida en cualquier tipo de enfermedad que limita la calidad de vida ya sea de origen cardíaco o que está en el contexto de un síndrome que genera alguna alteración en el corazón por ejemplo los neonatos que tienen un ductus persistente más otras complicaciones de su prematurez y que entonces requieren una intervención integral posibilidad de muerte prematura posibilidad de supervivencia con limitación de la expectativa de vida o de la calidad de vida cuando hay secuelas post tratamiento o pacientes con estancia prolonga en estos artículos ya para ir más específicamente a los pacientes cardiópatas definitivamente sí o sí todos los pacientes que tienen fisiología de ventrículo único enfermedades cardíacas asociadas a un síndrome genético o a comorbilidades insuficiencia cardíaca sintomática o disfunción significativa de miocardio pacientes considerados para trasplante cardíaco pacientes que requieren soporte circulatorio mecánico la oxigenación por membrana extracorpórea o dispositivos de asistencia ventricular cualquier paciente que cumpla una indicación para un implante de desfiliabilidad cardíaco pacientes en los que existe controversia sobre la intervención adecuada o incertidumbre sobre el resultado final y en los procesos de diagnóstico prenatal y consejería pues es importante apoyar a las pandillas a comprender con lo que viene su hijo lo que le está pasando ¿cierto? apoyamos en la toma de decisiones en continuidad o no del embarazo la planificación del parto también las metas de cuidado tanto si sobrevive como si fallece y se abordan temas como la esperanza y los procesos de afrontamiento ¿cuándo integrar el equipo de cuidado paliativo pediátrico en la atención de niños con cardiopatías? entre más temprano mejor ¿sí? entre más temprano podamos estar apoyando a esa familia de hacer los procesos de transición muchísimo mejor ¿por qué? ¿qué beneficios trae una integración temprana del cuidado paliativo? mayor satisfacción del paciente experiencias más confortables en estudios oncológicos incluso muestran que incluso la integración temprana no aumenta la calidad de vida y en algunos casos de supervivencia de supervivencia con una disminución del sufrimiento porque se hacen las transiciones más llevaderas los cambios menos bruscos mejores procesos de afrontamiento mayor comprensión de los procesos por parte de la familia tenemos familias más preparadas para la toma de decisiones conjuntas en caso de ser necesario y aunque todas las muertes son muy duras duelos un poco más amortiguados y seguimientos de duelo entonces hay muchos beneficios de realizar una atención integral por la paliativista pediatra psicología trabajo social nutrición rehabilitación nuestro guía espiritual para poder sostener al paciente y a esa familia durante toda la trayectoria de la enfermedad uno de los procesos importantes que nosotros manejamos es la comunicación colaborativa que es lo mismo que la comunicación con pasivo y la hacemos con equipo pero también con equipo y paciente y con la familia es una comunicación donde dos o más partes trabajan juntas entre mejor comunicación hay una mayor colaboración y esa comunicación debe tener un objetivo común respeto un mucho por el otro compasión por el otro comprensión completa de las diferencias y asegurar la máxima claridad una de las cosas que más valoran los padres en los estudios que se han realizado es que su médico tratante o su equipo pueda hablarle de una manera compasiva pero de una manera honesta y real tomando en cuenta todos los posibles escenarios que pueden ocurrir este es un protocolo que nosotros usamos para comunicar noticias y se los voy a describir un poco esto lo podemos adaptar a cualquier escenario de comunicación de malas noticias o de comunicación por ejemplo de diagnósticos y se llama en inglés el protocolo Spice o en español EPICE lo primero en la E de EPICE es el entorno y el entorno habla de prepararnos en lugar contextos y acuerdos en el equipo ¿qué quiere decir esto? que antes de hablar con un paciente a comunicarle una noticia debemos haber hablado primero en equipo ¿sí? habernos puesto de acuerdo de cuál es el manejo que vamos a hacer de cuáles son las metas de cuidado de qué es lo que vamos a comunicar que no vaya a ser que pase uno le diga una cosa y que después pase el otro y le diga otra entonces es importante que haya la mayor claridad respecto a las metas en equipo pero debemos también buscar un entorno que sea privado donde la familia también se sienta cómoda del paciente y debemos conocer ese contexto hace referencia a conocer el contexto del paciente saber quién es nuestro paciente ¿sí? a saber quién es esa familia a la que le vamos a comunicar cómo es la trayectoria de la enfermedad del paciente porque si no conocemos esto porque si vamos con dudas a comunicar podemos romper una relación de confianza lo segundo es la percepción P de percepción y esta es una de las estrategias más importantes que es escuchar antes de hablar y podemos a partir de una simple pregunta y escuchar esa respuesta saber en qué va la familia qué tanto ha entendido del proceso por eso siempre pregunten antes de hablar por ejemplo ¿qué sabes o qué entiendes sobre la enfermedad de tu hijo? cuando ya pasa por ejemplo la música cardiovascular pregunto cuéntame un poco de lo que hablaste con el doctor de lo que hablaste con el intensivista ¿qué te explicó? para yo a partir de ahí ya sé hacia dónde guía en el proceso de conversación la invitación es algo importante que a veces no hacemos pero lo ideal es siempre hacerlo es pedir permiso sobre cómo quieren recibir la información de los familiares de pronto de manera detallada o más bien una idea general o preguntarles por ejemplo ¿te parece bien si está tu hijo con nosotros en el caso de los adolescentes? preguntarles a ellos a los adolescentes ¿te gustaría estar en este proceso de comunicación que vamos a tener con tu familia o prefieres que hablemos después contigo? es permitirles a ellos también participar con estas decisiones de saber cuándo es el momento ideal también para hablar a veces pasan que están muy abrumados por todo lo que pasa entonces es importante también preguntarles ¿es un buen momento para que hablemos o te parece si paso en la tarde? ¿sí? cuando hay cosas muy urgentes que decirles y a veces nos responden por ejemplo no es importante decirles ok cuéntame por qué no ¿sí? por ejemplo doctora es que me siento muy abrumado ok ¿qué te parece si tomas un poco de espacio si tienes un poco de espacio tomas aire y vuelvo en una media hora pero es importante que hablemos porque hay algo importante que te quiero comunicar sobre el proceso de tu vida ¿sí? cuatro es comunicar ¿qué quiere decir? compartir la información que tenemos aquí puse un ejemplo oncológico pero puede ser desafortunadamente el ecocardiograma de tu hijo no está bien y ahí explicamos tu niño tiene una enfermedad del corazón se llama así y así y así y es esto lo que está pasando ¿sí? idealmente estas noticias deben ser cortas a veces pensamos que entre más digamos es mejor pero cuando comunicamos una mala noticia el impacto emocional que tiene esa noticia en la familia hace que la familia se abrume y que no escuche muchísimas cosas de esa conversación entonces a veces es mejor hacerlo fraccionado cuando tenemos por ejemplo un diagnóstico de nuevo a veces pasa que por ejemplo el cardiólogo muy juicioso explica todo el eco y cuando pasa la psicóloga o cuando paso yo no se acuerdan de nada porque se abruman entonces es importante comprender que ellos también necesitan un espacio para procesar la información ¿listo? y idealmente cuando es una mala noticia debe ser corta breve la E es la E de empatía es decir responder a las emociones de manera empática y convasiva ahí podemos utilizar frases como entiendo lo difícil que puede ser pensar que tu hijo pueda estar más enfermo de esta cardiopatía o de esta enfermedad del corazón comprendo lo difícil que puede ser para ti nos puede ayudar también validar las emociones entiendo en tu tristeza comprendo la rabia que sientes frente a este proceso tan difícil ¿listo? o incluso podemos quedarnos en silencio pero cuando estamos en silencio al lado del paciente favoreciendo ese espacio también para que se desahoguen es importante estar nosotros lo llamamos con un silencio presente es decir con un lenguaje corporal que permita a la familia sentir compasión hay muchas formas de responder a las emociones de la familia pero lo importante es que en ese momento puedan sentir de parte de su equipo tratante compasión porque están pasando por una situación difícil y la última habla de estrategia ¿qué quiere decir esto? que es ideal cerrar este ciclo de comunicación con un plan a seguir que no tiene que ser la descripción de todos los medicamentos por ejemplo que tienen la UCI no sino la meta principal de cuidado entonces antes de finalizar la reunión quiero que repasemos la meta de cuidado del plan a seguir vamos a irle bajando los parámetros ventilatorios o vamos a aumentarle a esto o vamos a colocarle medicamentos bueno la meta es la que estemos dentro de los procesos paliativos es importante el abordaje psicosocial y espiritual muchos de nuestros niños cardiópatas tienen que crecer con la enfermedad y en este sentido pueden tener alteración de los vínculos familiares miedos o ansiedad algunos se aíslan socialmente hay que apoyar a nuestros niños acorde a la edad también a comprender lo que les está pasando ese diagnóstico porque tienen que tomar medicamentos porque tienen que estar hospitalizados porque algunos no pueden ir al colegio porque algunos otros tienen que usar oxígeno y el abordaje desde psicología desde trabajo social y desde la parte espiritual nos apoya acompañarlos también en este proceso de crecer con su enfermedad vamos a hacer entonces una evaluación multidimensional a nivel psicosocial y algunos niños también tienen preguntas a nivel espiritual no solo los niños sino también sus familias como la falta de sentido en la vida la desesperanza la pena por la pérdida del futuro la preocupación por ser olvidado o la preocupación por los seres queridos o por ejemplo los pacientes con distrofia la preocupación de ir empeorando entonces hay que sostenerlos no solo a nivel emocional sino también a nivel espiritual definitivamente cuidado paliativo también está en la atención del final de vida pediátrico y de nuevo recuerden que siempre hay algo por hacer incluso en el momento del final de la vida donde cuidado paliativo se asegura de brindar medidas de confort y acompañamiento al niño en su camino y para esto es importante brindar calidad también en el final de la vida así como buscamos calidad durante toda la trayectoria en la vida también debemos ser partidarios de buscar una atención humanizada y de calidad en ese final de vida y para esto en nuestra institución nos hemos planteado el protocolo LILA lo ideal es tener procesos estandarizados y protocolizados para una atención humanizada del final de la vida nosotros hemos denominado este protocolo LILA y inicialmente lo que hacemos es marcar la habitación de nuestro paciente con un logo que todos conocemos en nuestra institución que indica que nuestro paciente está en este proceso y eso hace que tengamos una actitud mayor de compasión de mayor respeto por ese paciente y su familia incluye este protocolo toda la atención y el control de los síntomas del final de la vida del dolor la disnea entre otros los procesos de favorecer el contacto físico con los padres y también en la muerte la creación de memorias esta creación de memorias como se las muestro nosotros lo que hacemos es plasmar las huellas de nuestros pacientes en una cajita de memorias aquí por ejemplo está la cajita de neonatos donde ellos pueden depositar lo que sea más significativo para ellos sus primeras media citas aquí plasmamos las huellas lleva una carta de condolencias de la institución y de nosotros como equipo tratante con los cardiólogos los intensivistas el equipo de paliativo las enfermeras esta es la cajita de niños más grandes donde plasmamos sus huellitas en un yeso especial y en algunos casos favorecemos la toma de fotos en blanco y negro con los papitos fotos que sean de mucho respeto y con preautorización de los papás toda esta creación de memorias hace que nosotros resignificamos una esperanza no es la esperanza a que el niño sobreviva es la esperanza a que aquel niño disminuya su sufrimiento en el final de la vida y resignifica también la vida que trascendió cierto y es una forma de que ellos no se vayan vacíos para su casa ahí está la esencia de sus niños sus recuerdos y abrazan esa caja porque ahí también va nuestra esencia y la esencia por supuesto de sus hijos es una forma también de dignificar la vida que pasó por esta tierra pero esto es solo una estrategia en cada institución se pueden encontrar diferentes estrategias para poder generar ese vínculo entre el paciente y su familia en el final y definitivamente está finalmente la atención en los procesos y seguimiento del duelo la atención en el programa de cuidado paliativo pediátrico no solo va desde la parte asistencial a nivel hospitalario o a nivel ambulatorio con una atención humanizada tenemos indicadores de alta calidad con nuestras escalas de seguimiento aportamos en el manejo del dolor y los síntomas tenemos procesos de telemedicina y teleexperticia telemedicina para los pacientes por ejemplo que tienen domicilio lejano o procesos de teleexperticia con las instituciones que no tienen un equipo de cuidado paliativo pediátrico y que requiere nuestro apoyo por ejemplo en tomar decisiones tenemos generamos procesos de terapias integrativas arteterapias espacios como estos que se llama celebrando la vida donde también participan nuestros pacientes con cardiopatías en el que son procesos de inclusión social y estas terapias que incluyen no solamente a los pacientes sino también a las familias porque nos preocupamos también por el cuidado de los padres tenemos nuestro programa de duelo los procesos de educación al personal de salud y las familias procesos de investigación y por supuesto y no nos podemos olvidar de los procesos de autocuidado porque también es importante que nosotros como equipo cardiólogos intervencionismo personas que hacen intervencionismo auxiliares enfermeras que de alguna forma estamos aportando en los procesos de nuestros niños también pensemos en nuestro cuidado ya para finalizar entonces el cuidado paliativo pediátrico aporta la atención integral de todos los niños con enfermedades que afectan la expectativa de vida o la calidad de vida como las cardiopatrias nuestro eje central siempre será el paciente pero también su familia hacemos un abordaje de todas las esferas y los ejes del ser humano para aportar en la búsqueda calidad de vida para aportar en la calidad en el final de la vida y en el alivio del sufrimiento favorecemos los procesos de escucha y comunicación y los procesos de adaptación a los niños y a sus familias con todos los cambios que pueden vivir en estos en estos procesos de diagnóstico de enfermedad por cardiopatías congénitas o enfermedad cardíaca muchísimas gracias congénitas congénitas les recordamos enviar sus preguntas y comentarios al chat los cuales serán respondidas al final del simposio vamos a continuar con Natalia Parra Ortegón ella es psiconcóloga con maestría en terapias psicológicas de tercera generación y formación en cuidados paliativos y hace parte del grupo de cuidados paliativos de la fundación Valle del Nino nos va a presentar su charla acerca del abordaje psicológico de los pacientes con cardiopatías congénitas y sus familias buenas tardes para todos primero queremos agradecer la oportunidad que tenemos de hacer parte de este evento tan importante para fundación Valle del Nino queremos agradecer en nombre del programa de juego paliativo pediátrico y en especial vincular la parte de psicología que para nosotros es muy importante el día de hoy vamos a hacer una presentación asociada al abordaje emocional de pacientes pediátricos con cardiopatías complejas y sus familias el abordaje emocional es un abordaje muy importante en temas de cardiología pediátrica el abordaje y el acompañamiento por psicología favorece el proceso de adaptación tanto del paciente como de sus familias y permite que este proceso que es tan complejo y tan demandante a nivel emocional para las familias pueda ser llevado de una manera adecuada y que favorezca el proceso de adaptación de cada uno de ellos bueno lo más importante en este proceso es entender que las cardiopatías complejas afectan la calidad de vida y el ritmo de los pacientes y sus familias generando un alto impacto emocional en todo el núcleo familiar padre madre abuelos hermanos y se caracteriza por reacciones emocionales como el miedo a la ansiedad y la culpa generando además sentimientos de impotencia angustia e incertidumbre hay muchos estudios que muestran el impacto emocional asociados a enfermedades crónicas en la población pediátrica entre ellos las cardiopatías complejas y se ha estudiado y se ha encontrado que básicamente cerca del 40% de los padres y familiares de pacientes con condiciones de salud graves y a nivel crónico necesitan apoyo psicológico posterior a este proceso entonces creo que es importante establecerlo desde el inicio que el acompañamiento por psicología favorece no solamente el bienestar de este neonato paciente pediátrico o adolescente durante el curso de su proceso de enfermedad y tratamiento sino que también favorece el bienestar integral del núcleo familiar favoreciendo que el apoyo soporte de acompañamiento del paciente sea el adecuado y esto fomente a su vez su calidad y de bienestar en general al igual que un cirujano repara el corazón y el cardiólogo ayuda a ponerlo en marcha con máxima calidad el psicólogo se encarga de proporcionar los recursos necesarios para que las familias y el niño puedan afrontar un proceso con el menor sufrimiento posible extra al que ya se vive al padecer una enfermedad crónica las enfermedades crónicas en especial las cardiopatías complejas generan un sufrimiento total en el núcleo familiar y estamos llamados a que nosotros como equipo médico y asistencial podamos amortiguar ese sufrimiento de la mejor manera posible y para eso contamos con el apoyo de múltiples especialidades que favorecemos la adaptación y el bienestar de este paciente ¿en qué fase de este proceso interviene psicología? pues realmente en todas nosotros brindamos soporte psicológico perinatal acompañando a estas mamitas a las cuales se les diagnostica estas cardiopatías complejas desde antes del nacimiento favoreciendo su adaptación y el proceso de toma de decisiones durante el proceso gestacional realmente sería lo indicado que todos los bebés con cardiopatía compleja fueran diagnosticados durante la etapa gestacional para tomar medidas de confort y bienestar durante las etapas iniciales sin embargo hay ciertas patologías complejas que aún siguen sin ser diagnosticadas en etapa gestacional y son diagnosticadas al momento del nacimiento es por eso que el acompañamiento por psicología a nivel neonatal también favorece la aceptación del manejo hospitalario el proceso de adaptación de estos padres y brinda un soporte ante el impacto emocional presente ahorita más adelante vamos a ver todo el sinnúmero de impactos que sufren los padres durante este proceso de diagnóstico y finalmente el acompañamiento en pediatría pues favorece no solamente ya el bienestar de los padres o de su grupo familiar en general sino también el de ese niño un niño mucho más activo un niño más partícipe de su proceso de salud favoreciendo la adaptación a la estancia hospitalaria prolongadas e interviniendo emociones resultantes ante los procedimientos de salud y procedimientos quirúrgicos a nivel de intervención y demás generando y amortiguando sentimientos amortiguando sentimientos de temor miedo frustración e impotencia asociados a su proceso de salud y favoreciendo en etapa pediátrica la adaptación de este niño en condiciones especiales a su entorno familiar social y por qué no escolar ya veíamos entonces que psicología hace parte de este acompañamiento durante todos los procesos de atención desde la etapa perinatal neonatal y pediátrica pero entonces cómo hacemos este acompañamiento hacemos acompañamiento durante la comunicación diagnóstica sea en etapas prenatales o en etapas neonatales o pediátricas hacemos acompañamiento durante el proceso hospitalario y la realización de procedimientos naturalizando así un poco todos estos procedimientos y favoreciendo la adaptación y amortiguando el impacto emocional que se genera intervenimos durante procesos de crisis presentadas tanto en los padres como en el caso del paciente pediátrico por deterioros clínicos y demás nos vinculamos en los procesos de anticipación de cuidados y acompañamiento en finales de vida en el caso de ser necesario en el caso de Fundación Valle de Lili tenemos protocolos definidos para ello entre ello el código LILA que se revisará con la doctora Molina desde el cuidado paliativo pediátrico y también brindamos un acompañamiento en el seguimiento al duelo de padres por el fallecimiento de estos bebés o niños generado por esta cardiopatía compleja o en el proceso de adaptación a una vida saludable en el caso de los niños o debilentes el momento del diagnóstico en una cardiopatía compleja es un factor determinante puesto que permite a los padres también favorecer su adaptación y permite que si este diagnóstico se realiza en la etapa prenatal ellos comiencen un proceso de afrontamiento y de adaptación durante toda esta etapa de embarazo y gestación y permite que se vinculen también en la toma de decisiones y en los cuidados anticipados necesarios y en la planificación de cuidados prenatales para este bebé de gestación la idea sería como lo reiteraba ahorita que se pudiese hacer ese diagnóstico lo más anticipado posible sin embargo no en todos los casos es posible y también realizamos el acompañamiento durante la etapa neonatal y durante la etapa pediátrica porque es importante el acompañamiento emocional pues adicional a todas las etapas que hemos analizado en los diapositivas anteriores el acompañamiento emocional es importante porque integra todas las dimensiones tanto del paciente como de su familia durante este proceso se acompaña el sufrimiento físico emocional espiritual social y por qué no económico recordando que en cardiopatías complejas y en enfermedades de este tipo de condiciones clínicas que son de alto impacto físico y emocional a padres pacientes y su grupo familiar hay un sufrimiento total para amortiguar el sufrimiento total la parte física es relevante sin embargo hay otros aspectos que se vinculan a este cuidado y que son sumamente importantes y necesarios de intervención para realmente favorecer el bienestar y calidad de vida de nuestros niños ¿cuál es el impacto emocional entonces en los padres y familia de nuestros niños con cardiopatías complejas? pues realmente el impacto es a líneas generales vamos a citar algunas de ellas pero creo que no se me escapa alguna muy radical pero pues haré el mayor esfuerzo por intervenirlas todas el impacto emocional en padres se genera por una ambivalencia entre la alegría del nacimiento y el temor a la condición de salud de sus bebés los padres viven esa ambivalencia constante entre la alegría de recibir un hijo que en muchas ocasiones es deseado planeado y aceptado por todo el grupo familiar y la notificación de una enfermedad de gran importancia como es una cardiopatía compleja hay sentimientos de culpa desesperanza miedo temor angustia desesperación y demás durante este proceso de adaptación de los padres siempre se preguntan si en ellos hubo algo de culpa frente a este proceso y como pueden amortiguarlo se requiere una aceptación de no ejercer un rol de cuidado directo y requerir un manejo hospitalario en especial el rol materno se ve muy obstaculizado por los procesos hospitalarios que se deben llevar a cabo generalmente tenemos bebés recién nacidos en unidades en las cuales están supremamente intervenidos por procedimientos médicos que dificultan el acto tan sencillo como simplemente levantar a ese bebé y sostenerlo en brazos entonces todo ese cambio en el rol materno genera alto impacto el duelo a la maternidad o paternidad esperada por lo que comentábamos anteriormente ese bebé deseado planeado aceptado y anhelado en muchos grupos familiares nace con una condición que limita la maternidad y paternidad en todo el esplendor de la palabra se requiere un proceso de adaptación ante necesidades de dispositivos médicos los niños requieren el uso de sondas tubos cirugías procedimientos catéteres que generan alto impacto emocional en los padres y en su grupo familiar ver a un bebé recién nacido o a un niño en etapa pediátrica invadido por dispositivos médicos es una situación de alto impacto y de sufrimiento para esa familia y nosotros debemos hacer acompañamiento que corresponda para poder favorecer el bienestar de esos padres y que estén en condiciones óptimas para apoyar su cuidado hay una incertidumbre frente a los tratamientos realizados qué va a pasar cómo va a responder va a funcionar o no una alteración radical en la dinámica familiar generalmente uno de los padres se queda durante tiempo indeterminado en la institución acompañando a ese bebé o paciente pediátrico durante su proceso hospitalario y deja a un lado roles inclusive los labulares allí nace la duda de cómo me divido entre casa y otros escenarios incluidos la clínica lo que genera cierta frustración impotencia e impacto emocional en los padres y por qué no en la familia que nos acompaña desde casa durante este proceso de salud hay una diversidad en el afrontamiento por parte de los padres generalmente las madres emprenden este afrontamiento del proceso de salud de sus hijos desde la parte más emocional mientras que los padres lo hacen desde la parte más racional esto genera en muchas situaciones inconvenientes de comunicación y de toma de decisiones entre los padres y psicología también favorece este proceso para brindar estrategias de comunicación que permitan la toma de decisiones más asertivas y un bienestar total a nivel de familia y no menos importante debe realizarse una redistribución de recursos económicos ya que generalmente al estar durante la estancia hospitalaria esos padres generan más gastos incluido la alimentación el transporte y demás y en muchas ocasiones uno de los padres se retira del entorno laboral para poder estar al cuidado de su hija en condición de enfermedad entonces asociados a todos estos desafíos emocionales que viven los padres pues hay un sinfín de emociones presentes entre las emociones más características que vemos en los padres que tienen sus hijitos con una cardiopatía compleja se encuentra el miedo el temor la angustia la culpa como lo refería hace un momento la frustración la impotencia la tristeza y el enemigo todas estas emociones asociadas a la incertidumbre de que va a pasar con mi hijo y de requerir poner la mejor cara frente a mi hijo o a mi bebé para poder sacar adelante este proceso también incrementa el sufrimiento emocional de los padres los papás y los niños en condiciones de cardiopatías complejas viven un proceso de duelo como vivimos todos los seres humanos al perder recordemos que el proceso de duelo no solamente se debe llevar a cabo en el caso de fallecimiento de un ser querido duelo es todo cambio toda pérdida que requiere el renegociar muchas cosas de la vida entonces viven su proceso de negación negando la noticia negando la posibilidad de una cardiopatía como tal pasan a la ira en la cual se enfadan con el mundo con Dios con la familia con los niños sanos que conocen porque ellos están sanos y nosotros estamos en otra condición luego viene la etapa de negociación en la cual se negocia con Dios con la vida con la naturaleza con el ser superior en el cual esos padres crean de cómo podemos salir victoriosos de este proceso y qué puede ofrecerte o entregarte a cambio de ello generando también un cambio en la espiritualidad de esos padres una pelea en ocasiones con la fe con la esperanza con mis propias creencias lo que genera en muchas ocasiones desbordes emocionales que son de alta relevancia para la intervención en ocasiones los padres presentan depresión generando sentimientos de profunda tristeza melancolía y abatimiento asociadas a la condición de su hijo y al temor de perderlo y llegando finalmente a un proceso de aceptación en la que la cardiopatía compleja se vuelve parte de mi núcleo familiar y parte de mi proyecto de vida y empezamos a pensar cómo voy a vivir una vida o cómo vamos a vivir una vida en familia en la cual la cardiopatía haga parte de ella recordarles que el proceso de duelo es un proceso que no es lineal es un proceso que es más bien pendular yo voy y vengo en la emoción puedo estar triste y llegar a una aceptación y devolverme en el proceso de negociar y devolverme al proceso de negación y luego nuevamente volver a estabilizarme es un proceso de ires y venires en el tiempo entonces no es de extrañarnos que quienes acompañamos este tipo de situaciones veamos la fluctuación emocional en esos papás y obviamente en el paciente pediátrico en el caso de que sea un paciente ya más grandecito ¿qué hacemos desde la intervención psicológica? acompañamos en el proceso de adaptación a la realidad no esperada y no deseada respondiendo preguntas de ¿por qué mi bebé? ¿para qué esta situación? ¿por qué nos toca a nosotros como familia? ¿qué hicimos mal? ¿o para qué esta situación llega a nuestra vida y con qué objetivo? favoreciendo además el ajuste a un rol materno o paterno en un contexto de enfermedad y reestructurando ese rol de maternidad a un rol en el cual la enfermedad también haga parte ¿cómo puedo ser madre o padre en un contexto hospitalario? es una gran pregunta que se responde apoyo en la toma de decisiones y su impacto emocional resultante de ¿cuál será la mejor decisión para mi bebé? un soporte emocional tras los requerimientos de intervenciones y procedimientos y un acompañamiento en la anticipación de cuidados en el caso de ser necesario pero ¿qué pasa si hay hermanitos? ellos también son importantes en este proceso los hermanitos sufren por sí mismos ciertas emociones e impactos emocionales asociados a ese proceso hay una ausencia de padre o uno de ellos por el proceso de atención hospitalaria y se generan sentimientos de culpa desagrada o tristeza hay una atención direccionada hacia el bebé enfermo hay un ambiente tenso de tristeza y miedo en el hogar lo que genera cierta habilidad emocional hay un duelo en la imagen de hermano sano y una culpa de por qué mi hermano está enfermo y yo sí estoy sano y hay una gran pregunta recurrente en estos hermanitos y es ¿y quién cuida de mí? si mis padres están cuidados de mi hermano ¿quién cuida de mí? si yo también soy importante entonces les brindamos a esos papás herramientas de comunicación y les enseñamos y les enseñamos el propio duelo que viven sus otros hijos durante este proceso para que ellos puedan hacer un manejo adecuado en casa en cuanto a los niños grandes brindamos soporte emocional que favorezca la adaptación al proceso vital y a sus controles médicos y procedimientos favorecemos la adaptación o las limitaciones resultantes de su condición de su salud y cómo reestructurar ciertas actividades hacemos empoderamiento y trabajamos autoestima en temas especiales como por ejemplo las cicatrices que quedan de los procedimientos en la pantalla ven un cómic nosotros trabajamos fundamentados en cuentos cómics y herramientas lúdicas que permitan a esos niños afianzarse adaptarse a este contexto trabajando además autoconcepto autoeficacia interviniendo la sobreprotección parenteral que es común en los niños con cardiopatía completa favorecemos la adherencia de tratamientos incluyendo actividades y recursos lúdicos como por ejemplo este cuento de ideas para perder el miedo de las agujas que favorezca la adaptación brindamos aceptación en los procesos de vida con un corazón especial y realizamos intervenciones en factores de riesgo en salud se ha documentado que los niños con cardiopatías complejas en etapa pediátrica tienen cierto predominio de trastornos psiquiátricos entre ellos déficit de atención entre los niños de 5 a 10 años mayor trastorno de ansiedad y reducción de la autoestima por lo que citábamos antes de las cicatrices y demás y mayor tasa de incidencia en trastornos de ansiedad adicional a eso hay investigaciones en curso en los cuales se está documentando mayor riesgo en nuestros niños en cardiopatías complejas en presentar alteraciones de desarrollo neurológico pero aún están en estudio entonces el acompañamiento por psicología se realiza de manera general no solamente para el paciente pediátrico sus padres y otros familiares pertenecientes a su entorno familiar sino que también brindamos asistencia al equipo médico de asistencia apoyando en comunicación de malas noticias y apoyando también en la movilización el impacto emocional que genera la cardiopatía compleja y el manejo de estos niños que es verdaderamente complejo en procesos de uso y demás a ese personal médico de asistencia que también se ve permeado emocionalmente por este proceso dentro de las conclusiones más importantes de esta capacitación y de esta conferencia sería que el apoyo psicológico en la familia de los niños con cardiopatías aportan favorecer el proceso adaptativo a nivel hospitalario a sus enfermedad a los tratamientos a los procedimientos de la comunicación con los tratantes se amortigua el sufrimiento emocionante de los familiares lo que contribuye a relaciones de confianza con el equipo médico se disminuye el riesgo de desarrollo e intensificación de patologías mentales o emocionales tanto en el paciente como en su familia se trabaja el empoderamiento en la toma de decisiones y se favorece la comunicación y relación paciente-familia y equipo médico tratante no quería finalizar esta capacitación digamos esta conferencia sin recordarles que uno de los mitos que siempre trabajamos es que la intervención de cuidado paliativo no discrimina que nuestros pacientes con cardiopatía compleja sigan siendo vistos por otro personal de salud realmente nosotros hacemos un llamado para que la integración de cuidado paliativo dentro del equipo de toma de decisiones sea lo más anticipado posible porque nosotros hacemos intervención desde la parte clínica psicológica social espiritual y favorecemos el proceso complejo de toma de decisiones con el equipo médico la familia y así favorecemos calidad de vida y dignidad del paciente y su núcleo familiar durante todo el curso de su enfermedad y tratamiento no solamente hacemos acompañamiento durante los procesos de final de vida sino durante todo el curso de una enfermedad crónica potencialmente mortal que afecte la calidad de vida de nuestros niños niñas y adolescentes estas son algunas de las referencias que quería citarles para alguna búsqueda adicional que quieran realizar y quiero agradecerles muy especialmente pues al equipo de Cardioliri por tenernos en cuenta para esta presentación y desde el equipo de cuidado paliativo pediátrico decirles que aquí estamos con todo el amor del mundo la médica paliativista el equipo de enfermería trabajo social y psicología para brindar el acompañamiento que todos nuestros niños niñas adolescentes neonatos y sus familias requieran durante este proceso de enfermedad tan complejo y podamos entre todos brindar el acompañamiento que cada uno requiere muchísimas gracias no olviden enviar sus preguntas o comentarios al chat las cuales serán respondidas al final de la jornada continuamos con Natalia Gómez Benavides ella es trabajadora social especialista en docencia universitaria con formación en cuidados paliativos y igualmente hace parte del grupo de cuidados paliativos pediátricos de la fundación Valle de Lima nos va a poner su charla acerca del soporte de trabajo social en la familia y el paciente con cardiopatías congénicas buen día bienvenidos al congreso internacional de cardiología yo soy Natalia Gómez trabajadora social líder del área de trabajo social en la fundación Valle del Lili y me placer acompañarlos en este espacio muy agradecida por la invitación y el día de hoy deseamos acompañarlos para poder generar un espacio de conocimiento pero también de sensibilización frente al acompañamiento de nuestros pacientes a cargo de las especialidades de cardiología el día de hoy en este 16 sábado congreso internacional de cardiología vamos a hablar sobre el soporte de trabajo social en la familia y el paciente con diagnósticos de cardiopatías lo primero que quiero que conozcamos es quién es nuestro paciente cuando nosotros buscamos acompañar y buscamos realizar un soporte es inicialmente reconocer quién es la persona para pasar de identificarlo como un individuo a reconocerlo como sujeto entonces ese sujeto tiene un nombre cuál es su nombre qué edad tiene en qué etapa de ciclo vital cursa para acompañarlo también desde las necesidades propias de esa etapa de ciclo vital pero además de ello reconocer aspectos tan importantes como lo físico cuánto pesa cuál es su talla cuál es su origen cómo nació cómo ha sido cómo ha sido su proceso de vida desde su nacimiento hasta el momento actual cómo fue su gestación entonces empezamos a reconocerlo y a situarlo y empezamos también a identificar aspectos importantes como lo emocional cuáles son esas emociones que acompañan a nuestro paciente aspectos sociales de dónde viene cuáles son sus prácticas culturales sociales tradiciones dónde vive cómo vive y espirituales es decir cómo soportamos a esa personita que tenemos allí para acompañarlo y cuáles son esos recursos con los que cuenta para poder ir afrontando el proceso hospitalario en cada etapa de la vida del individuo cómo vamos a ir ubicándonos desde ese aspecto entonces darle un lugar como sujeto nos va a permitir reconocer a una persona con unas características especiales que requieren acompañar pero también cuando hablamos de esa persona empezamos a situarnos en quiénes son esas familias nuestras familias que acompañan está acompañado por papá por mamá por tíos por abuelos por hermanos pero quién lo cuida quién es esa figura que recibe esas pautas de cuidado y acompañamiento que requieren como soporte integral entonces empezamos a ubicar que para poder tener una persona como paciente tenemos que también reconocer a las familias entonces trabajamos desde una triada que buscamos centralizar un soporte desde la integralidad y cuando nos ubicamos transitamos de un diagnóstico a reconocerlos como unas personas que van a vivir un proceso de enfermedad el cual acompañaremos como un equipo interdisciplinario y quiénes de esas familias se ubican pues primero que hay una vida una vida que viene con una historia hay un tiempo también hay ilusiones alrededor del proceso de cuidado hay una historia que acompaña y es un poco lo que hemos venido hablando de esa historia que me trae quién es su madre quién es su padre quiénes son sus abuelos en qué momento de la vida llega esta personita que hoy está acompañando un proceso de vida importante de reconocer está el amor pero también está la esperanza y cómo llegan nuestros cuidadores cuando atraviesan un proceso de enfermedad de sus pacientes precisamente cuando hablamos también de lo que implica una cardiopatía en un niño una niña y es que llegan primero con una alteración del ciclo vital porque es prepararnos para situarnos de estar en casa a situarnos en un hospital pero también las actividades propias que puede tener un niño dentro del desarrollo de su personalidad dentro de su desarrollo físico a pasar a tener actividades dentro de un espacio hospitalario llega también la incertidumbre qué va a pasar cuando me toman estos exámenes que el médico la enfermera o el profesional que esté acompañando me dice son importantes para el proceso de cuidado qué va a pasar qué resultados voy a recibir asustados no sé tengo miedos que voy a explorar pero también agotados porque cada día es una escalerita más que vamos subiendo dentro de ese proceso que la gran meta es saber también qué pasa porque eso nos va a marcar la pauta del acompañamiento y principalmente un aspecto muy relevante dentro del acompañamiento a las familias y es la necesidad que tienen de ayuda porque probablemente no estaban preparados para asumir un proceso de enfermedad no estaban preparados para ser padres o madres dentro de un contexto hospitalario no estaban preparados para saber que su alimentación ahora cambia que sus rutinas de vida cambian entonces reconocemos a los cuidadores desde un momento especial en su vida que requiere de ese soporte que nosotros como equipo como trabajadores sociales podemos acompañar y podemos brindar y ahí llega un momento importante y de reconocer la salud familiar pero para yo poder reconocer la salud familiar tengo que tener en cuenta cuáles son esos factores multidimensionales del ser humano y es primero las características socioeconómicas ¿cómo llega la familia? en un momento donde debo de reconocer aspectos socioeconómicos la persona que acompaña a su proveedor o proveedora económica ¿de dónde están obteniendo los recursos? ¿cuáles son esos aspectos sociopsicológicos que van acompañando? ¿qué miedos qué temores se hacen presentes? ¿qué necesidades empiezan a surgir frente al cuidado emocional? lo sociocultural y esto enmarca mucho lo que es las pautas de cuidado y enmarca el enfoque diferencial al cual le apostamos frente a un modelo de atención centrada en las personas los factores propios del grupo familiar ¿cómo marcan el proceso de cuidado y crianza en un contexto donde requiere una carga de actividades que debemos soportar pero también sopesar frente al cuidado y el autocuidado y el acceso a las redes de apoyo redes de apoyo donde hay que movilizar a los cuidadores pero también cómo gestionar y esto nos lo enmarca cuando hay el diagnóstico de una enfermedad que limita o amenaza la vida y también hablamos sobre la amenaza a la vida cuando sentimos que no estamos preparados porque estos momentos diagnósticos nos acercan a miedos que puede ser el curso de la vida curso propio que estamos acompañando en esa medida empezamos también a identificar que se requiere la estructuración de un manejo terapéutico y es cuál va a ser mi plan de actividades cuáles son mis metas frente a ese acompañamiento y cómo lo logro identificando primero que las familias están atravesando por un proceso de duelo un duelo que inicia desde que se presentan los síntomas síntomas que se pudieron dar en caso que pudieron darse en el proceso de gestación y empezamos a transitar dentro de diferentes momentos y aquí mencionamos las etapas del duelo reconociendo que no hay un orden cronológico sino que continuamente nos movemos entre una etapa y otra entonces está la negación donde nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿por qué esto que está pasando me está ocurriendo? ¿qué hice? y entonces empezamos a buscar razones para entenderlo la etapa de ira donde nos enojamos porque no consideramos que debamos vivir este momento llegamos también a una etapa de depresión donde empezamos ya a sentir ese dolor de lo que es el cansancio la fatiga la incertidumbre y empezamos también a transitar por la negociación que eso que me está pasando yo puedo reconocerlo vivirlo sentirlo y continuar también la etapa de la aceptación esto que me está pasando yo no lo puedo cambiar pero sí puedo ir eligiendo cómo vivirlo y esto que me enmarca un reconocimiento del momento preciso en el cual vive la persona y en el cual vive la familia porque hay un duelo en ambas partes y hay unas emociones que se hacen presentes hay unos sentimientos que lo importante es de reconocerlos validarlos y gestionarlos y también hay unos miedos que se van haciendo presentes desde el momento en que reconozco qué situación están viviendo los niños y sus familias pero también en el momento en el que voy avanzando la toma de exámenes la toma de muestras el resultado de los mismos recibir un diagnóstico el proceso de cuidado cómo lo voy a recibir entonces se van haciendo presentes unos y otros y a partir de ello pues empezamos a reconocer mi duelo cómo lo voy viviendo entendiendo que no hay una manera de vivir y cuando yo entiendo que no hay una sola manera de vivirlo ni de sentirlo entiendo que hay un proceso de adaptación en el proceso de duelo cómo reconociendo el dolor emocional tengo una emoción que estoy dándole un lugar que debo de continuar desde lo espiritual o lo religioso también entendiendo desde las pautas de la historia de vida de cada familia cómo lo viven desde la pérdida racional desde la pérdida absoluta y desde la aceptación estamos viviendo este momento pero cómo lo voy a vivir cómo lo estoy experimentando ese momento donde hay una relación de ayuda entre el que lo vive pero también el que me puede acompañar y precisamente ahí es donde estamos los profesionales de la salud el médico la enfermera los fisioterapeutas los terapeutas los trabajadores sociales los psicólogos todos estamos allí desde el aporte de cada disciplina acompañar a las personas como personas y esas emociones empiezan a fluctuar en cada persona en cada sujeto y traemos a colación que siempre van a estar presentes transitando en diferentes momentos pero cada familia cada persona la vive desde un momento muy individual muy personal pero que todos podemos ayudarnos a soportar ahí la ayuda mutua contribuye mucho a reconocer estos procesos y es precisamente cuando ahí hablamos de lo que tiene que ver con el cuidado activo y total es decir vemos a la persona desde una multidimension es decir desde lo físico lo emocional lo social y lo espiritual como un todo que nos va a ayudar a reconocer en qué momento pauto ese cuidado que estoy teniendo pero que necesito para acompañar ese cuidado total pues primero conocer la historia de la gente yo necesito saber con qué persona me estoy relacionando cuáles son esos factores multidimensionales del ser humano que ahorita mencionábamos hacer una adecuación cálida del espacio en qué momento yo me voy a comunicar pero cómo está acompañando ese proceso cómo está la luz cómo está el ruido del alrededor cómo están las posturas cuáles son esas personas que brinden cuidado porque unos acompañan otros cuidan cuáles son las metas de cuidado que establezco dentro del proceso cuál es la emocionalidad de quién cuida y a quién se cuida las pautas de organización también para el cuidado cómo voy a cuidar en qué momento lo voy a hacer con qué recursos cuentos entonces esto nos va alineando la pauta y el camino que yo quiero seguir para poder acompañar cómo desde un enfoque diferencial que me implica la atención central en las personas las características familiares las costumbres del reconocimiento de prácticas relacionadas en el proceso de cuidado y lo saber ese aprendizaje esa negociación cultural que hacemos desde un modelo de cuidado que busca la identificación de necesidades qué necesita la familia qué necesita el paciente porque son dos necesidades que yo debo de balancear para poder acompañar el manejo del dolor y el sufrimiento la atención ante la crisis porque hay crisis las intervenciones de riesgos psicosociales las ideas de minusvalía ideas de autoagresión una heteroagresión cuando la persona no se está alimentando cuando la persona siente una fatiga y la continuidad en el cuidado que hay que hacer como profesionales de los equipos continuar el cuidado darle un seguimiento cuando te voy a volver a ver en qué momento voy a regresar cuando tú me puedes también llamar y para eso nos marca una pauta indispensable y es la comunicación la comunicación como una buena herramienta terapéutica la necesitamos es imposible no comunicarnos y ahí da un papel muy relevante los axiomas de la comunicación todo el tiempo me estoy comunicando de manera verbal o no verbal con una escucha empática con tiempo para hablar y escuchar cuando hablamos de esto es yo estoy aquí considerar lo que la familia piensa siente desea y también espera y los actos de humanidad ¿para qué? porque esto me permite conocer cuáles son las necesidades con qué recursos cuenta quién proporciona los cuidados después de que me he situado cuáles son las condiciones que debemos asegurar y qué ayudas debo de movilizar ayudas en cuanto a la alimentación a la estancia podemos movilizar hogares de paso podemos ver en qué momento necesito una estrategia ocupacional y ahí es donde viene y es indispensable el soporte psicosocial porque el conocimiento del manejo terapéutico es indispensable estoy comprendiendo lo que el equipo de salud me está mencionando sobre la condición clínica de mi paciente estoy reconociendo qué cuidados debo de tener y ahí me da una relación indispensable que debo de mantener y es la adherencia a los cuidados adherencia entendiéndola desde el punto de lo que yo debo de contribuir para que eso sea un resultado de un desenlace clínico exitoso y exitoso es los mismos que yo requiero para que ese cuidado permanezca qué recursos económicos debo de tener la relación con el equipo y aquí es indispensable que fomentemos el vínculo terapéutico en esa relación con el otro las redes de apoyo familiares facilitar la expresión de emociones y sentimientos la introspección y la figura del curador definida un cuidador que comunique y centralice la información a la familia y a las otras figuras que acompañan el proceso aquí hacemos entonces una notación indispensable y es el rol también de los cuidados paliativos pediátricos entendiéndolo como un enfoque biopsicosocial espiritual para sostener y mantener y mejorar la calidad de vida de los pacientes pero también de las familias porque ambos están enfrentando un momento que no tenían planeado pero que también se asocian a otros a otros factores que se hacen presentes entonces el objetivo es garantizar el máximo bienestar posible para el paciente y el familiar aliviando el dolor pero también acompañando ante el sufrimiento que les permita adaptarse a ese momento y como voy a acompañar llamando al niño o la niña por su nombre no desde el diagnóstico como se llama con una comunicación abierta con la familia entendiendo cuáles son esas necesidades de comunicación permitir estar el mayor tiempo posible que puedan acompañar crear memorias crear recuerdos crear experiencias como estoy en este momento cuando me encuentro en esta unidad acompañando un diagnóstico como una cardiopatía y el seguimiento a la familia desde todos como un equipo ahí hablamos de lo que es la interdisciplinaridad que se hace tan necesaria en esos momentos de ayuda que requiere la familia y que debemos hacer gestionar redes redes de apoyo familiar social y comunitarias redes de apoyo entre pares y aquí es indispensable reconocer que yo como familia estoy viviendo este momento pero hay otras familias que también se encuentran viviendo este mismo proceso entonces puedo reconocer que mi experiencia es tan única como tan similar a otras experiencias de vida y ahí empezamos a acompañar una tarea indispensable que es importante generar cuidados y es frente a la sobrecarga del cuidador ¿cuándo? cuando hay un cansancio físico cuando hay dificultades económicas cuando hay aislamiento tristeza rabia frustración y ante este momento reconocemos unos derechos del cuidador y parten desde cuidar de sí mismos para poder cuidar a otros y aquí ¿cuáles son los aspectos claros? permitirse tener emociones y reconocerlas aceptar el cambio establecer metas realistas pensamientos prácticos y constructivos cuidar las relaciones con los demás y reconocer al otro desde la empatía ¿para qué? para llegar al autocuidado para garantizar la atención de calidad que propenda al confort a la compasión al aprontamiento a la empatía a la ayuda a estar atento en general como con una alimentación balanceada hay que ayudar a que nuestros cuidadores puedan dormir evitar el aislamiento salir reconocer el entorno aceptar ayuda hacer ejercicio para llegar a un punto indispensable que es la resiliencia para adaptarnos a esos momentos de incertidumbre situaciones adversas buscando el equilibrio emocional frente a las situaciones que puedan generar estrés como nuestra mayor capacidad para afrontar esos retos ¿desde dónde? desde la espiritualidad desde nutrir la esperanza desde estar ahí desde reconocer las necesidades presentes y el compartir memorias para resistir para adaptarse y para rehacerse y esto a qué nos lleva a hacer una resignificación de los cuidados que va a llevar a resignificar la esperanza que todos acompañamos en este momento cultivamos nosotros con los otros entonces cuando yo cultivo le estoy dando de mí para que la situación pueda acompañarse desde una manera íntegra entregada empática compasiva y sólo cuando entendemos el verdadero sentido de estar allí habremos descubierto la importancia de conectar desde el amor cuál es nuestra verdadera vocación para el cuidado el cuidado del equipo profesional pero también el cuidado de la familia y el cuidado de la familia también a esa personita que requiere un soporte integral les agradezco mucho porque es un espacio que nos va a permitir siempre continuar mejorando y dando una calidad de cuidados que va a darle un lugar como sujeto a esa persona que está experimentando un momento de su vida pero también a las familias porque aprenden las familias y aprendemos nosotros como equipo de salud reconociendo el lugar que cada sujeto ocupa muchas gracias por estar aquí gracias por acompañarnos el día de hoy esperamos que hayan disfrutado de nuestras charlas y esperamos sus preguntas y comentarios en el chat por último pero no menos importante queremos mostrarles la visión y experiencias de algunas familias de pacientes con cardiopatías congénitas complejas de nuestra institución que consideramos es el fruto más valioso de nuestro trabajo hola mi nombre es Yesenia Navia soy la mamá de Osin Yohao desde que tenía siete meses y no había embarazo le detectaron una cardiopatía congénita la cual la cual la he ido tratando en la clínica Valle de Lili me siento muy agradecida con los médicos que lo han tratado últimamente Osin ya tiene cuatro años le hicieron una cirugía de Fontam la cual tuvo unos pequeños percansos pero gracias a los cuidados paliativos de la clínica Valle de Lili los pudimos superar entre toda la familia el apoyo fue muy grande tanto de médicos como de enfermeras como de psicología que nos ayudó a quedarnos sin salir a esto duramos varios meses hospitalizados en la clínica pero gracias a los cuidados paliativos de la clínica que son médicos enfermeras psicólogas nos ayudaron como familia asimilar asimilar pues todas estas complicaciones porque fue muy duro para nosotros como familia saber que nos tocaba tener al niño allá hospitalizado tanto tiempo hoy en día me siento muy agradecida la calidad de vida de Osin ha sido muy diferente Osin hoy en día ya no se cansa tanto ya no se pone morado completamente le cambió totalmente el color de la piel porque se estaba poniendo demasiado moradito ya no se cansa ya come mejor porque anteriormente antes de que lo probaran también empezó a perder como un poco el apetito entonces quiero agradecer siempre a los cuidados paliativos de la clínica que son un grupo que apoya a las personas para salir como de esta como a llevar este percance a llevar esta enfermedad pero de una buena forma muchísimas gracias de todos para todos soy muy agradecida con ustedes como le digo la calidad de vida de mi hijo ha sido mucho mejor como lo pueden ver ya puede correr sin agitarse sin cansarse anteriormente se nos se nos cansaba mucho lo pueden ahí observar el estado de salud de él ha mejorado demasiado muchísimas gracias de antemano por todo que es una enfermedad crónica que en algunas veces puede estar en riesgo su vida y esto para nosotros ha sido muy difícil de afrontar ha cambiado mucho digamos la dinámica familiar personalmente yo soy fisioterapeuta y llevo casi más de un año sin ejercer sin embargo he estado al pie las 24 horas con mi hijo con la ayuda de mi esposo y toda nuestra familia desde el momento en que santiago ingresa a fundación valle del milí tuve el grupo de especialistas tanto en cardiología como cuidado padre negativo estamos muy pendientes del niño en todo su proceso hemos sentido súper bien buena la atención en todo momento los controles con cuidado donde personalmente la doctora karen y las psicoterapeutas han sido un gran apoyo la doctora isabel y la doctora natalia digamos que entienden como tal la situación como entienden cómo se sienten los cuidadores principales de estos pacientes que están en cuidado paliativo que no siempre son personas en estados terminales sino que como ves por ejemplo santiago que tiene una enfermedad crónica que en ocasiones puede estar en riesgo su salud pero santi hasta ese momento ha evolucionado muy satisfactoriamente él es un niño alegre, feliz, activo, si tuvo unos retrasos en su desarrollo, digamos que en su desarrollo motor porque si tuvo retrasos en gatear y caminar pero después de que pudo hacerlo lo logró y ahorita no hay quien lo pare es muy despierto, es muy activo, es muy inteligente y este es Ezequiel, hola precioso hola precioso hola precioso usted que tiene que decir que que va a decir de su hermanito que lo amas cuéntame tu nombre y los diagnósticos de tu hijo hola, hola jefe, como esta? Ezequiel es un niño de 25 semanas, él nació, fue un embarazo gemelar era niña y niña, Ezequiel, se vienen mantes, cuando él nace, a la semana de haber nacido, él hizo hemorragia y tuvo muy comprometido el corazoncito, también la parte respiratoria porque no se había logrado pues madurar los pulmones él hizo hemorragia, grado 1, grado 2, se le cierra, le logran cerrar el dutus del corazón y pudo dar avances, estuvo muy comprometido con la parte respiratoria, él estuvo muy comprometido pulmonarmente que incluso le hicieron ciertos exámenes y ahí salió de que tenía un virus que se llamaba citomegalovirus y se le empezó a dar trasera, porque pues como al mes muere la niña muere la hermanita, Mariana fue muy duro para mí, no pude hacer pues mi duelo muy tranquila con él, entonces luego de eso me aferré definitivamente con él a darle fuerza desde la incubadora y de la mano de cuidados paliativos que estuvo siempre allí conmigo, cardiología luego de esto, Ezequiel seguía muy muy delicado de salud, no dejaba que le bajaran el oxígeno y no sabía, yo no sabía que hacer, los doctores pues si me daban ayuda y ánimo de que si, si lo iba a lograr pero no estaba tranquila y cuéntanos cómo está hoy, después de noviembre de esa última, de esa hospitalización tan larga cómo está Ezequiel hoy que ya tiene 14 meses de edad de vida y 11 meses de edad corregida ¿cómo está después de un año de haber nacido una niña viola? después de esto ya, no sé que él ya hace de todo, gracias a Dios o sea, gracias de muchas cosas por el cual yo dije, no, él de pronto no sé cómo iba a ser su parte de motricidad porque pues junto con los doctores siempre me decían, no se sabe pues qué secuenas iba él a tener entonces siempre aferrada, siempre con la mejor actitud, siempre con buenas energías pues para que este avance se logre Ezequiel ya gatea, ya donde se agarra se para hay veces se ha caído, no miento, pero gracias, gracias a Dios, la parte cardióloga mejoró muchísimo y te pasó un suceso muy difícil en esa hospitalización que fue la trascendencia de la hermanita Ezequiel, Mariani recuerdo que fueron momentos muy difíciles para ti porque era hacer el duelo de Mariani, pero también sostenerte, tratar de sostenerte por Ezequiel ¿cómo te fue con los cuidados desde cuidado paliativo? desde ese manejo integral que recibiste durante esa hospitalización y que todavía sigues recibiendo cuando ella, o mucho antes de ella pues de llegar a ese suceso, siempre estuve muy acompañada con la con la parte psicológica de cuidados paliativos, siempre como ayudándome a entender y como estar tranquila de que por ella o por ambos Ezequiel y Mariani se iba a hacer todo lo que fuera posible siempre y cuando permitieran tanto él y ella poder hacerle el tratamiento que en ese momento necesitaba cuando ella fallece yo no, o sea, no supe qué hacer estaba muy como muy triste, como muy aferrada a Ezequiel y cuidados paliativos tanto la doctora Karen como la doctora Natalia y demás doctoras que estuvieron siempre allí como dándome la mano que ya estaba, iba a estar, iban a hacer lo posible y me acompañaron, me estuvieron hablando, o sea, muy muy acompañada me sentí con la parte de paliativos y aquí en la Fundación Valle de Lili que en su momento yo no entendía, sí, porque yo decía como que para qué que es paliativo, ay no, yo no quiero, porque para qué, cierto pero cuando yo ya lo entendí como que la doctora me empezaron a hablar es que te vamos a acompañar, Mariani va a estar súper bien me sentí muy tranquila cuando ella hizo el deceso, yo, pues, yo llegué tranquila, toma aire ahí con eso ella, me la entregan, cierto, me regalan una cajita donde está todo lo que ella estuvo estuvo durante la, en las, las huellitas, ah, las huellitas hermosas que las tengo por ahí cada vez que yo veo un avance de Ezequiel, veo una y yo, ay, mi muchacha también estaría dando este avance y, 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 y miro nuevamente esa huella, miro todo como el mensaje y me da mucha fortaleza y me da tanta alegría de que, al menos él esté aquí yo sé que ella también nos está acompañando y le ayudó también en su proceso y, hasta el momento me siento muy agradecida, muy, muy agradecida, gracias hola, buenas tardes, soy Nazlina Givarteaga eh, tengo 14 años, eh, tengo hipertensión pulmonar, cardiopatía y hemocidrosis pulmonar eh, estudio, estoy en el Real Noveno soy emprendedora, hago moñas y, y también hago TITOC y, bueno, eh, me querían hacer un trasplante de pulmones pero no lo acepté el cual no, es un proceso muy duro y, no me garantizan nada y, y entonces, pues, se, eh, seguiré en un tratamiento paliativo mi nombre es Luz Adriana García desde hace dos meses para acá mi hija se ha complicado en su enfermedad hemos estado acá en el Valle de Lili ya estamos solo con cuidado paliativo nos han brindado el mejor acompañamiento posible con psicólogo, con, o sea, con todos sus especialistas para podernos ayudar en la enfermedad de mi hija y hemos estado, en el momento hemos estado muy tranquilos contentos, mi hija ha estado más estable, la verdad sí y, pues, estamos felices por el apoyo que nos han dado qué manera hace que nos despiertas todas las muchas sesiones eh, porque para los sonidos que no entran solamente por tus oídos sino que tenen como gerade tu meinación es por el cuerpo este de fueron y bueno, a tus músculos, a tu corazón, a tus ojitos, a tu corazón. Gracias. 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 Y bueno, en general, para todas las expositoras nos preguntan de cómo hablar de la realidad con las familias de niños cardiópatas sin quitarles la esperanza. Bueno, la esperanza es un tema que siempre está en todos los seres humanos hay un dicho que dice, la esperanza es lo último que se pierde y eso es verdad, lo que pasa es que la esperanza se debe adecuar y se debe readaptar acorde a la trayectoria también de la enfermedad del niño entonces a veces nos preguntan, por ejemplo, en el final de la vida doctora, ¿cómo lo suelto? si no se ha ido ¿cómo hago para transformar esa esperanza? si lo que quiero es que esté aquí conmigo, si lo que quiero es que se cure resulta que la esperanza se resignifica y en el caso, por ejemplo, del final de la vida ya no es la esperanza que se cure, sino la esperanza, por ejemplo, a que no sufra o la esperanza en el hoy, a que no tenga dolor, a que esté acompañado le doy la palabra a Natalia gracias doctora sí, así como lo dice la doctora Molina, es muy importante reestructurar esa esperanza hacia un nuevo objetivo si bien es cierto, la curación no siempre es posible no solamente trabajamos en la curación de un cuerpo físico sino que a veces también se trabaja a través de la curación espiritual y emocional de esa familia entonces la esperanza se transforma hacia un objetivo mucho más de compasión y humanidad frente al proceso de final de vida de nuestros niños para responder a esa pregunta también es importante tener en cuenta que dependiendo de la etapa del desarrollo de este niño es la vinculación con la información que se entrega dependiendo de la edad del niño asimismo es la calidad y la cantidad de información que entregamos frente al proceso de salud que estamos enfrentando nosotros desde cuidado paliativo pediátrico somos muy defensores de vincular a los niños desde las etapas más iniciales de su desarrollo en su proceso de salud porque eso también favorece el proceso de adaptación y también favorece la transformación de la esperanza en este niño y que a su vez esto permita dar la paz y la tranquilidad a los papás durante un proceso de final de vida en el caso de ser necesario bueno, muchísimas gracias siendo entonces más de las 8 de la noche damos finalización a nuestro simposio agradecemos a nuestras expositoras y a todos los asistentes y esperamos verlos el próximo año muchísimas gracias 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 gracias